Ay, saludados al pariente Salazar Vamos a dejarle aquí su corridazo Algo que le escribimos, algo inédito Ojalá que les guste, mi gente dice Más o menos así Como el cabrón de este vuelto Y se lo lleve a su madre Y el tiempo está al cuadrante Siendo ella como madre y madre Siempre busco la madre Para nunca pasarme Año de setenta y cinco Comadre, todo el mundo No menciona de estrope Pero es sencillas, todo Salazar, corabellón Amigos y todo el mundo Se fue para el otro lado Desde los 16 años Para ayudar a su madre Y que haya un alapante Pasándose en su caballo O sin una por el daño Con Dios más que agradecemos Con todo lo que he dado Le gusta mucho la mente Polítalo a las mujeres Porque él no es quien te cuente De su padre, de sus placeres Caballero, por la tarde Por eso no es que HAS Que Pamela, me veo que hay un alapante De su padre, de sus abiertas Que el señor, con el padre Todo lo que he dado Pinero, como un amigo Pero nos yohija Y que va a su padre Quieta contra el amigo Quiero que a su padre ¡Gracias!